...lo que no podía hacer, porque en aquel momento era alcalde, pero no se había constituido el Infacofe, que lo componemos un miembro de cada uno de los partidos, además del presidente. Y como presidente del Infacofe, y no como alcalde, que era lo único que era, pues evidentemente hace aquello. Con el aviso previo, con su firma de la tesorera. Así es. Y así no se puede ser alcalde. Hay que ir primero a cursillos de formación para aprender. Y sobre todo, cuando además las personas que allí estábamos le brindaban nuestra opinión, entonces ya lo ven, ya no tengo que decir nada, cuando en un pleno, en democracia, se quiere hablar de algo como sea algo que roza para explicar cualquier concepto que él no ha querido asimilar y lo ha hecho en otra dirección, como patrimonio de la humanidad o lo que se quiera, evidentemente prohíbe y corta la palabra. Como antidemócrata, y por eso yo le repudio como director del pleno. Oiga, cada uno es dueño de sus palabras y si verdaderamente lo que dice es su verdad y responde por ella, evidentemente hay que dejarla hablar bajo su responsabilidad siempre y cuando no falte a la verdad, ni a la ética, ni a la dignidad de ninguna de las personas que está allí. E non é do tema. ¿Este por qué? ¿Me quiere llegar a mí por un callejón para que le diga y le conteste a lo que usted acaba de decir o su concejal? No, 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 no me limite. Limíteme el tiempo, pero el mismo que a los demás, no me ponga la tercera parte. Tengo que controlar por el reloj, ustedes ya lo ven. Algo más. Y sin duda un tema que preocupa y que ya apuntaba Juan Fernández es ese patrimonio de la humanidad que Ferrol, esperemos, algún día llegará a ser más pronto que tarde, esperemos desde luego que sea así. Hablábamos hace ya bastante tiempo de una fundación y muchos ferronanos se preguntan ¿qué ha quedado de aquello? Es que no lo saben los ferronanos, se preguntarán, pero no lo saben y los medios informativos no lo dicen. ¿Por qué? Por si acaso. Porque el que manda evidentemente tiene ventajas al encargar, dar publicidad. Es la forma chabacana de conducirse en política. Miren ustedes, durante un montón de años, dos gobiernos. Xaime Bello, alcalde, gobernando con PSOE. A pesar de los incidentes de que Xaime Bello en el último tercio, es decir, el último año, termina decretando la marcha de cuatro de los... Se quedaron amables, nada más. Bonifacio Borreira, un paz y descanse. Fernando Blanco, un paz y descanse. Otros concejales, otros dos concejales del PSOE se tuvieron que marchar y quedó amable, Tópico, que con ocho del bloque continuaron gobernando hasta el final. Bueno, pues a pesar de esos altibajos. A pesar de los altibajos del gobierno siguiente que ha sido Juan Juncal, alcalde, y con nosotros, a pesar de aquel decreto donde expulsa ignominiosamente a Paco Pita, inventando cosas indignas sobre él, pues continuamos laborando y gobernando. Y no nos fuimos del gobierno. A pesar de eliminarnos un concejal por decreto de don Juan Juncal. Lo que sí es claro que a lo largo y ancho de esos casi ocho años jamás dictaminamos nada de patrimonio de la humanidad sin la mayoría absoluta. Es decir, con los votos de tal totalidad de los concejales. La última de reunión, después de cinco o seis reuniones con personas externas que nos ayudaron, no lo redactó Juan Fernández. Habíamos llegado a la conclusión de que tenía que ser una fundación quien verdaderamente y aconsejado ¿por quién? Por Juan Rodríguez Villasante que es el que llevó en esos ocho años y aún hoy todos estos temas que se hizo pero un verdadero experto acudiendo a todas las reuniones conociendo a muchísima gente desde el presidente hoy que rige este tema en la Unesco hasta las personas más influyentes a la hora de tomar una determinación cuando la tengan que tomar. Y es el que nos aconsejó una fundación. Terminamos votando en el mes de abril después de estar esperando sangre, sudor y lágrimas pues votamos en un pleno tres partidos a favor que ha sido evidentemente una pena porque no es ya por mayoría absoluta y se quedó sin votar a favor PSOE es decir Mercedes Carvajales y bloque PSOE e Izquierda Unida Yolanda pero se estuvieron en el pleno al final nueve abstenciones y 16 votos a favor con lo cual el área de cultura que la llevaba José Manuel Couce Fraguela pero el rector de toda el área con deportes incluido era Leopoldo Leopoldo Ibáñez se remitió una vez aprobado por el pleno y hecha la verdadera la última certificación por parte del secretario se remitió al violetín oficial de la provincia para que saliese publicado y salió publicado en el mes de mayo curiosamente del 2007 este Menda mandó publicar los estatutos para ser sometidos al criterio del pueblo para que los alegase al mes siguiente estaba alegado había cuatro alegaciones una de quienes habían ojo que aún no era alcalde no habían sido las elecciones y es en el mes de mayo antes de las elecciones ¿Quién alega? El PSOE Izquierda Unida los que se habían quedado como abstención en el pleno y claro le ordenan con toda seguridad desde el punto de vista político al puerto a don Amable de Opeco que tanto ha hecho por Ferrol le ordenan que también alegue claro ahora ya hay otro presidente que alegará lo contrario seguramente y luego alguien que apareció como la asociación de arquitectos de Galicia que sí que alegó también para que lo incorporasen a él para que lo incorporasen en la fundación como alguien como un colectivo que sí que le gustaba estar con esos estatutos en esa asociación es curioso al día de hoy si yo no lo llevo a ser en el último pleno como pregunta yo lo hice sorprendiendo a todo cristiano porque se quedó verdaderamente mirando para mí el alcalde y mirando a la par para Mercedes y para Yolanda como dicen nos descubrieron porque entre tanto él lo único que hizo fue paralizar la gestión del Juan Rodríguez de Villasante durante dos años porque tenía que hacer un favor ¿a quién? a alguien que no no hay duda de que lo merecía porque es un defensor de Corriña altranza no porque haya sido ministro de Cultura y una gran persona como es César Antonio Molina hoy ya no ministro de Cultura pero claro que cuando se tropezó con el poder de ser ministro ¿qué hizo? iniciar a toda prisa la totalidad de la documentación de la Torre de Hércules para la cual desde aquí se le ayudó el propio equipo de Juan Rodríguez Villasante y otros le han ayudado o no del ayuntamiento porque a nosotros no nos choca en absoluto que Coruña no lo sea tan bien pero que se paralice Cerro sí que protestamos y el culpable es usted don Vicente Irizarri porque se lo he dicho veinte veces en el pleno que usted estaba paralizando usted no ha hecho nada en dos años empecinado con Francia y empecinado con Inglaterra sin fijarse que usted tenía todo el trabajo técnico hecho todo faltaba el órgano de gestión lo ha paralizado a Drede me haces una pregunta que el pueblo de Ferro si no lo que si no lo sabes porque no le da la gana lo he dicho veinte veces es frustrante estar así con dirigentes que les importa un bledo todo y lo que les interese es el partido yo no estoy hablando de todos los que componen el gobierno pero del factotum y alguno más sí y si no que me digan por qué estoy diciendo en el mes de mayo por ley a partir de ahí ellos tenían que llevar al pleno o bien para liquidar un tema diciendo se acabó este tema y no hay alegaciones que atender porque nosotros no queremos para nada que la gestión sea a través de un patronato o perdón queremos que sea a través de un patronato y no de una fundación o de un grupo de amigos hombre de calasparra de arriba que venga aquí a llevar la gestión de patronato de la humanidad en Ferrol es que eso es así ¿por qué no lo hizo desde abril del 2007 desde mayo del 2007 mayo no junio del 2007 que es cuando ya él es alcalde sí paralizó la reclamación de Libia Defensa sí paralizó paralizó totalmente la fundación la aprobación de la fundación que iba a dar lugar a una gestión que posiblemente hoy ya que Almaden ha fracasado porque no tenía sus deberes hechos nosotros si los teníamos y nos hubiésemos colado delante y eso sí que es importantísimo para hacerlo pero